¡Hola queridos amiguitos! Sé que están listos para el devocional de hoy que se titula Saliendo triste, volviendo contento. Les invito a abrir la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Saben queridos amiguitos? Jesús dejó Capernaum y caminó alrededor de 40 kilómetros al sur, hacia la alta meseta que dominaba la llanura de Esdrelón. Como era casual, una gran multitud de gente los seguía, esperando oír sus palabras y para que sanara a sus enfermos. Caminaban por el sendero rocoso con Jesús, conduciéndolos por el camino hacia Naín, la pequeña aldea de la montaña. Cerca de la ciudad, Jesús y la feliz multitud se encontraban con un cortejo fúnebre. Este cortejo salía de la puerta de la ciudad. Parecía como si todos en Naín hubiesen asistido al funeral. Una viuda había perdido a su único hijo. Esta pobre mujer, solitaria, cegada por las lágrimas, seguía a aquellos que llevaban el ataúd abierto. Su hijo, envuelto en los habituales lienzos de lino, yacía en silencio de la muerte. Jesús observó la escena y su gran corazón se llenó de compasión por la mujer. Jesús se le acercó tiernamente. No llores, dijo suavemente. Ella no lo sabía entonces, pero su dolor estaba por convertirse en gozo. Jesús extendió su brazo y tocó el ataúd para detener a los que lo llevaban. Tanto los que estaban en el cortejo fúnebre como la multitud que seguía Jesús se juntaron alrededor del ataúd esperando, contra toda esperanza que algo ocurriera. Así fue. Con voz clara y resonante Jesús dijo, Joven, a ti te digo, levántate. La voz de autoridad penetró los oídos de la muerte y el joven abrió sus ojos. Jesús extendió su brazo, lo tomó de la mano y lo levantó. En un momento, él y su madre se abrazaron alegremente mientras la gente estaba de pie alrededor de ellos en completo silencio. Luego comenzaron a hablar en el nombre de Dios por este evento maravilloso, alababan al Señor. La noticia de la resurrección se extendió por todo el país. Era una buena noticia. Entonces, es una buena noticia hoy en día también, ¿verdad, amiguitos? El hecho de que Satanás no puede mantener muerto a las personas bajo su poder no nos puede dejar así. Cuando Jesús habla, debería llenarnos de gozo, porque ciertamente llegará el día en que todos los que creen en Jesús vivirán para siempre. Estos son quienes hayan comprendido que aunque estén muertos en pecado, Jesús puede levantarlos a la vida justo ahora y prepararlos para aquel feliz día cuando Él regrese. ¡Qué maravilloso, amiguitos! Tenemos esperanza, tenemos esperanza y certeza de salvación en el Señor en el Señor. En este momento, junten sus manitas, cierren sus ojitos para hablar con Dios. Bendito Padre, gracias Señor por la lección que nos regalaste. Gracias porque nos das esperanza, Señor, de perdón, de preparación, Señor, para aquel día cuando Tú regreses. Acompáñanos y ayúdanos a caminar siempre de tu mano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, queridos niños. Recuerden compartir esta historia con muchas personas para que conozcan del amor de Dios, de su infinito poder y bondad. Y los espero mañana con un nuevo devocional. Amén. 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 Amén.